Una mañana cerca del mar apareció un joven galileo Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba Era sencillo al conversar llegaba al corazón de quien lo escuchaba Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama se exparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor Y amaba al pecado En esas playas, en ese mar En ese río, en casa de saqueo En los caminos, bajo aquel sol El pueblo iba a buscar la luz de su doctrina Sus expresiones, su caridad Tengían el corazón de una fuerza divina Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama se exparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor Y amaba al pecado Y mataron a Jesús de Nazaret Y en medio de ladrones el murió en la cruz Pero el mundo aún no conoce a Jesús Que ama al pecado Un saludo Lleve el hombre Fe que guardaba Y lo querían ver Lleves la luz일